¡Corner ahora a favor en esta ocasión del Bombillo! Tiro de gira claro, yo más claro, innovación. El octavo de Melec, el octavo del partido, Marcos Mundayna habrá al toro. Va a haber variante Pepe Vinci en el Bombillo. Ángel Mena se prepara, el número 13 en Melec, Ángel Mena. De acuerdo. Nina para la variante, que aprovecha la ocasión. Una para importante, Pepe Vinci. Sí, que la aproveche. ¡Al área! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo, palo, 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 palito, palo! ¡Me impactó en el palante acá, palante izquierdo! En esta llegada, señoras y señores, acá. Alguien llevó la pierna más allá de lo permitido por el reglamento de Chilera. Y reclamos con alto reforzajeo. José Vicente Ponce. Sí, segunda amarilla para Chilier, cuidado, Roja. Parece que puso la mano, metió la mano. No, la pierna la metió muy fuerte. Ya veremos el replay, va la amarilla. Chilera, hui, y Roja. Chao clásico. Roja. Baja sensible, ¿ah? Antes el tiro de esquina, nuevamente. Ha ganado siempre el emelepo de arriba. Cabezazo, no ha llegado Ibarra nunca. El vertical la devuelve y mire. No, esta no es. Mire la pierna. A ver, pero es una pelota de vida que se dan los dos, ¿ah? Sí, señor. A ver, se dan los dos. Detienen el cambio de Melec, que iba a ser Mena por el jugador Echner Valencia, pero ahora van a cambiarlo. A ver, quisiera verla nuevamente, la pelota dividida. Fernando León le termina pegando. Cambio de planes, Ander avanza con fuerza por la banda, resiste el ataque de los temblores, dribla, la competencia se acerca al área y ¡gol! Ander, fuerza interior. El mejor acero para la construcción. El asistente fue el que levantó la banderola. Sí, Cristian Lejano fue. Sí, y él justamente lo que dice o interpreta es que alza demasiado la pierna con agresividad el señor Gabriel Achilleri. Por eso se gana la amarilla. Unos jugadores muy discutibles, ¿ah? Porque termina Fernando León pegándole a Achilleri. Se quedó con Díez el bombillo. Ataca independiente.